Ok, punto negro, denle más, denle más, más, ahí, 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 no lo hago. Ok, equipo rojo a sus posiciones, Warriors pueden cambiar de táctica si ustedes lo desean, equipo Green Wolf, ahí ustedes calculen si están bien o van a hacer algún cambio. Ok, equipo rojo a sus posiciones, equipo verde listo, ya están los 12, sí, ok, posiciones, suéltame ahorita, ya vamos a arreglar, agarren ahí pues Tico y Julio, Tico y Julio, denle si están listos. Sí, equipo escuchen por favor, si en la fuerza uno de los dos equipos se tira para la orilla donde está la cinta amarilla y toca, ese ya es punto perdido y todo al lado, sea el equipo que sea, el rojo o el verde. Cuando se tiran para allá y porque no aguantan, entonces se van para allá. Les sugiere lo mismo a los que están en la orilla, y si este montón de caballos se va para abajo, nadie lo detiene. Así que, aléjense mejor de la cinta amarilla. Ok. Ok, váyanse preparándose, vayan preparándose por favor. Los que están allá atrás, den permiso por favor que ahí pasan los hombros. Ok, listos, cuando escuchen el beat. Espérame, espérame, equipo rojo de lazo, de lazo o camine, de lazo o camine. Más, 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 ahí, 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 ok. Ok, cuando escuchen el beat. Mello, quítese Mello, Mello para atrás, Mello para atrás, Pátima para atrás, para atrás, Pátima, Mello para atrás. Equipo verde son a punto de deparar. Se están recuperando, equipo verde se están recuperando. Equipo rojo Está a punto de caer No, no, está en la gana Ah, también no es lo que jugó Ok Ok, cayó un rojo Cayó un rojo, no, no Todos a lodo, todos a lodo Verdes, todos a lodo Sin excepción Todos a lodo Sapo a lodo, Henry a lodo Todos a lodo Ay, estúpida Ok Todo sabe a victoria Ok Esto se pone de la siguiente manera El equipo femenino Verde Logró hacer una puntuación de 2 a 1 con respecto a los rojos El equipo masculino Igual 2 a 1 Total de puntos 4 a 2 Por lo tanto Punto grupal Verde Y esto se pone 5 por 2 ¿Sí? 5 por 2 ¿Sí? ¿Sí? O 4 a 2 No, 5 a 1 5 a 1 o 6 a 1 5 a 1 5 a 1 Pues ya lo ganamos Ya Punto grupal Ay Dios, pero está listo Ay, sí, está listo Bien Punto grupal Ok 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 El equipo Verde Pueden Pueden Lavarse Secarse Lo que quieran Pero de todas maneras Nos vamos A un Último juego Que es La bandera que la pongan En el agua Alguien De los que están aquí Que sea ágil Y que Tiene una Pañueleta Allá en Hola Una pañueleta Hola ¿Quién está el DJ Que le hagan un poquitito ¿Vos te subes? ¿Vos te subes? Pregúntese si Gordomelo ¿Están bien? Porque ahí ya están No sé Ok Los médicos Si pueden ahí ver Cómo están Del plus Gordomelo Ah, sí Ok ¿Y dónde está Gordomelo? ¿Están bien Los rojos ¿Hombres? ¿Sí? ¿O tienen caídos? ¿No querés agua? ¿Agua? No Mucha gana Me llamo Los rojos ¿Están bien? ¿O tienen algún caído? ¿Necesitan asistencia médica? ¿O solo están cansados? Ok No, yo creo que están bien Solo están cansados Están recuperando Ok Entonces Equipo rojo Y equipo verde Por favor Vengan aquí al centro Cualquiera que sea Color llamativo Ok Equipo rojo Y equipo Verde Capitanes Por favor El pano del saco Que te tiró Maldita Viejo Ya lo siento Los músculos Viejo Cansa ahí Sí, viejo ¿Y queremos hacer Nosotros una demostración? No, no te quiero ¿No hay plus? Está uno caído En el club Dicen Necesitan asistencia médica Ah, ya está el dog Ya, ok 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 Este Ay, no hay apeste Johanna Una chica motera Ah, pero vos bajas el cuerpo Ok Una chica motera Que va a echar la luz allá Alejandra Andá en el moto Echa la luz Por favor Así como es A bicha Se va Porque se va Yo la conozco Es loca Le dicen No es loca Ah, pero es cara ¿A dónde está? ¿Puedes entender la luz? Ah, no sabe dónde está Qué costarilla Ok Alguien de los que no van Este juego de los hombres Que vayan en moto ¿Dónde es tu moto? Ahí estás Choco Vos vas En este juego Ah, pues andá Vos voy a echar la luz La de aquí, por favor Ah El primer dado De la línea Ya sabes Si él las apaga Todos los días Ok Entonces Capitán Capitán rojo Y Capitán verde Estamos a punto De Culminar El último juego Capitán rojo No es él Ok Capitán rojo Voy a contar A estas tres Si no La primera Tres Amarilla Ah Era el caído Era el caído Con razón Ok Tenemos al Capitán rojo Y al Capitán verde Este es el último juego del día Así que Dependiendo de esto El equipo rojo Se va Con una puntuación De seis a uno O si no Cinco por dos Este es un juego rápido Pero si es Muy De mucha estrategia Cansado también Si claro Es el último Y vienen De estar cansados Así que Se pueden cansar más Ok Alguien de los que no Vaya participar Y que esté algo De cansadón Que suba La pañoleta Y el seco No estaba El seco Ah Joder Te acordás Todavía Cómo se sube Dicen que ya Ya fue hecho Ah Echar la luz Y aquí va El abuelito Para que te quite la camisa Ay niña Ay niña Oye Que te quiten la camisa Y te dé Que te quiten la camisa Oye 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 Necesito a alguien Que me alcance Un pedazo de pita Que alcance a abrazar Este palo Por favor Un pedacito O tiro Vale Vamos a poner Ah Está muy fácil Así ¿Va? No Ya en medio Vaya para ahí Ah bueno Para que van a Forzarse más Ok Vamos a poner Una marca Don Pei Aquí Aquí De mis dedos Para abajo Aquí Sí Escuchen Hombres Que van a participar Y mujeres Escuchen Equipo rojo Lo voy a decir una vez Si no escuchan Ya no es mi problema De la cinta esta Hacia arriba Si alguien ya va Con los pies Más arriba No se vale Jalar a nadie Pero si va todavía Aquí con los pies Todavía lo pueden detener O hacerle presión Pero procuren No golpear a su rival Una vez pase de la cinta Ya nadie lo puede tocar ¿Entendieron? Va Ok Entonces Capitanes Saludos Saludos Saludos